El extraño silencio tanto de la familia Rosenthal así como del gobierno de Estados Unidos dispara múltiples dudas sobre el proceso judicial que enfrentan los primos Gianni y Jankel Rosenthal en la Unión Americana. El apoderado legal de la familia Rosenthal responsabiliza a las autoridades estadounidenses por la dilación en la audiencia preliminar de sus defendidos. Se ha venido aplazando una audiencia preliminar que estamos a la espera de que la misma se realice para efecto de establecer claramente por parte del gobierno de Estados Unidos, en este caso de la Fiscalía del Ministerio Público, cuáles son los hechos específicos y las pruebas contundentes con las que el Ministerio Público o la Fiscalía del Ministerio Público de los Estados Unidos cuentan para ir a un juicio oral y público. Duarte manifiesta que no entiende las razones de la Fiscalía del Ministerio Público para postergar el proceso donde se demostrará la inocencia de los imputados. Nosotros hasta este momento no entendemos porque el gobierno de Estados Unidos nos pide información a través de los canales de cancillería por los casos que están ventilándose en Honduras y nosotros sabemos que estos casos son evidentemente públicos. La misma información que le puede otorgar a Estados Unidos es la misma que ellos tienen en Estados Unidos. Por lo tanto es ilógico pensar que nosotros como hondureños le estamos pidiendo información a Estados Unidos y Estados Unidos nos está pidiendo información para sustentar los casos. A la par del silencio de Estados Unidos, la familia Rosenthal tampoco ha confirmado o desvirtuado algunas informaciones de prensa que han surgido en las últimas semanas. Jorge Torres, Televisión Nacional de Honduras.